Esta mañana la peatonal San Martín fue el escenario de una nueva incursión delictiva. Lamentablemente la peor parte se la llevó este local de ropa deportiva que está ubicado en San Martín al 800. Un comercio de la peatonal San Martín al 800 fue violentado este martes por la mañana. Delincuentes destrozaron la vidriera y se hicieron con algunos productos que había allí. Al tener rejas en el interior y sonar la alarma, el hecho no pasó a mayores. Un día nos avisaron de ese grupo donde nosotros tenemos la alarma que no habían roto el vidrio y que había movimiento dentro del local. Vinimos, ya estaban los móviles de la policía, demoraba un poquito porque vivimos lejos. Y bueno, nos encontramos con el vidrio roto, pero la verdad que robaron muy, muy poco, lo que estaba nada más que en la vidriera. Y el daño del vidrio y otra cosa no lo han causado. La alarma me avisa a mí a las 7 y cuarto de la mañana aproximadamente. Y nosotros habremos llegado a las 8 y 10, a las 8 y cuarto. La peatonal vacía de madrugada queda a merced de los ladrones. La policía llegó a pena sucedido el hecho, pero reclaman mayor patrullaje. Imagínate que a esa hora prácticamente no había nadie, un día feriado, acá a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, los días feriados, tierra de nadie. No hay caminante, no hay nada. La policía nos informa que los caminantes vienen después de las 8 de la mañana, a las 8 y media. Así que sabemos poco. No estamos sabiendo realmente qué es lo que está pasando en la zona, pero hay muchos locales vacíos. A lo mejor ellos aprovechan eso. El local cuenta con cámaras, pero no estaban funcionando. Tampoco había gente caminando la zona, por lo que identificar a los responsables parece complicado. El local tiene cámaras de seguridad, pero nosotros cortamos la luz por razones de seguridad, por un incendio, por cosas así. Así que vamos a mirar las cámaras, pero no sabemos si vamos a poder dar con la gente que rompió el vidrio.